De veras que lo leí la semana pasada, pero y ayer que dije, ay, ahora que me acuerdo. Amigos, estamos de regreso aquí en esta segunda temporada de La Otra Mitad. Estamos pues encantados de tener en cabina y con el privilegio de que esté con nosotros Tessa Bado, que viene de la Ciudad de México, ella es angelóloga. Y bueno, te pido también, Luisa, que te incorpores. Luisa Beltrán, nuestra amiga querida, que ella es de aquí de Reynosa y bueno, pues se encuentra entre nosotros porque viene a partir algunos cursos por ahí a través del Centro de Desarrollo Espiritual que se llama. Planexi. Dinos qué significa Planexi. Planexi significa rayos de luz y viene del lenguaje general. Entonces quisimos poner rayos de luz porque obviamente todos tenemos un rayo de luz. ¿Dónde está ubicado Planexi? Aquí, a tres cuadros. ¿En serio? Sí, en la Virreyes, en un local cerca de que está en un estacionamiento. Ahí está, ubicado chiquito, pero es muy bien. Y bueno, el caso es que hoy tienen un curso por ahí que ya supongo tienen perfectamente impactado y pues el día de hoy recibimos con muchísimo gusto a Tessa para que nos platiques un poco qué es la angelología, Tessa, cómo se acerca tu vida a ella, cómo te involucras en todo esto. Gracias, gracias por la invitación y por el espacio. La angelología es una rama de la teología que nos habla precisamente de ángeles, de toda la jerarquía, de arcángeles. Y bueno, desde chicas siempre han estado conmigo, desde el ángel de la guarda que tenemos todos, hasta arcángeles y seres de luz. Entonces, es una compañía que tenemos constantemente. ¿Cómo los identificas? ¿Cuántos ángeles tenemos o cómo defines este universo paralelo? Sí, y no hay un número específico de ángeles, porque hay muchísimos. Hay, este, el número es incontable y, bueno, hay ángeles de la guarda, hay ángeles custodios, hay ángeles para el estacionamiento, hay ángeles para la cocina, ¿sí? ¡Wow! Este, para cada área de nuestra vida que queremos trabajar o que estamos aprendiendo, hay diferentes arcángeles, entonces, sí, el número de seres de luz que nos acompañan es, este, incalculable. Y, ¿de dónde, explícame cómo, bueno, han existido, siempre han existido, siempre han estado ahí? Sí, hay ángeles que rodean el planeta, que cuidan al planeta, que cuidan las estrellas, todo eso también existe y son entes de energía o tienen una figura para que tú los puedas mentalizar, ¿cómo es esto? Sí, mira, Dios crea seres de luz, nosotros somos seres de luz, pero somos seres de luz encarnados, tenemos un cuerpo, tenemos un móvil, y los ángeles son puros seres de luz que no tienen ese móvil. Ajá. Tampoco cuentan con libre albedrío y nosotros sí, precisamente porque estamos aquí para aprender, para tomar decisiones, para, este, ir evolucionando. Entonces, los seres de luz, pues, son como nuestros hermanos, es un regalo, hasta ahorita yo lo veo así, y es un regalo que nos da Dios, que nos proporciona y que, pues, lo tenemos a la mano, solamente hay que acercarnos y hablar con ellos. Y todo este estudio de la angelología que, pues, en este momento ya es como muy, ya muy público y que mucha, mucha gente quiere tener acceso a él, pues, es también una rama de estudio muy interesante porque ya en este momento, desde antes se tenían identificados qué ángeles correspondían a qué energías o era un conocimiento hermético, ¿por qué ha surgido todo esto, Tessa? Pues, yo siento porque ya entramos a la era de acuario, estábamos en una era de piscis, de mucho sufrimiento, de, este, todo te tiene que costar, tienes que hacer sacrificio para poder obtener las cosas, tienes que trabajar muchísimo, tienes que abandonar a la familia o sacrificar tu salud por obtener lo que más te gusta hacer. Ya pasamos a la era de acuario y es totalmente diferente. Ahora, ¿cómo la describirías la época, la era de acuario? Pues, es una era muy futurista, es, este, y hablamos de futurista en cuestión del tiempo. Y te das cuenta, antes hacías planes para un año, o para cinco años y así te proyectabas y así sucedía, ¿no? ¿Por qué? Porque todo te tenía que, este, o sea, era a base de mucho trabajo y te tenía que costar y si no, no sabía, ¿no? Sí. Y ahora tú planeas algo y se te da en días, en una semana. Pide y se te dará. Sí, pero ahora es más rápido. Sí. Es una era de más libertad, de más proyección, este, ya no de sufrimiento, sino de conocimiento a través del conocimiento, a través del estudio, es como se te van a ir dando y abriendo las puertas. Sí, tienes que hacer tu parte. Ah, sí, siempre, no dejas de ser co-creadora, claro. El arcángel Miguel, dime. El arcángel Miguel significa quien como Dios y es un herrero, es un justiciero, tiene muchísima luz, si tienes algún problema legal, acércate a él, si tienes algún problema que crees que no tiene solución, claro que él te va a dar, este, la respuesta. El arcángel Rafael. Rafael es el médico de Dios y, bueno, no solamente nos sana en cuestión física, porque el cuerpo es el último que se enferma, primero se enferma la mente, el espíritu, y ya posteriormente el cuerpo dice, ya, ¿no? Este, ahí te va, otra señal para que dejes esos pensamientos y esos sentimientos que me están enfermando, ¿no? ¿Qué otro? El arcángel Uriel, por ejemplo, este, con el que trabajo, o sea, el arcángel Uriel, el arcángel Uriel es, eh, un viejito, es como un maestro, él nos da sabiduría, él nos dicta lo que son, este, los pasas a seguir en algún proyecto, en algún sueño, este, pues sí, como dijiste, ¿no? ¿Qué dice? ¿Te dará? Pero también estamos, estamos en constante co-creación de nuestra realidad. Nosotros tenemos que apoyar con la responsabilidad por tener el conocimiento, el estudio, una buena actitud, de poder, tal vez, aprender cómo gozar cada momento en plenitud y a través del gozo visualizar y, bueno, tener la conciencia de que están ahí, ¿es más o menos eso? Sí, claro, y mantenerte siempre positiva, ¿sí? Subir tu frecuencia, este, siempre hay que tenerla en alto, ¿sí? Siempre hay que, bueno, yo como los hice parte de mi vida, me entregué a ellos, es una constante, siempre es entregar el momento, el momento de vida o de circunstancia a ellos, primero a Dios, porque son sus mensajeros, y ellos llevan y traen los mensajes de Dios, y llevan y traen las plegarias. ¿Tú recibes esos mensajes, Tessa? Sí. ¿Los empezaste a recibir desde muy niña? Sí, fíjate que con el ángel guardián, fui hija única hasta los 11 años, entonces no tenía con quién jugar, entonces el ángel guardián era mi amigo imaginario, y pues sí, a través de él empecé a recibir mensajes. Ya después se involucra uno en la vida cotidiana, en el ego, en estudiar, en ser alguien en este planeta, etcétera, y pues lo olvidas, y está bien, o sea, cada quien tiene su proceso. ¿Algún que quieres preguntar, Asena? Ya, bueno, es que es muy interesante, ¿no? Este, de mi parte yo no había escuchado tanto esto, o sea, no es una rama que se maneje mucho, ¿verdad? O sea, o, bueno, aquí en Reynoso yo no lo había escuchado. Sí, bueno, mira, por cultura, por religión católica, la mayoría, tenemos la religión católica, desde niños nos inculcan, ¿no?, que es el ángel guardián y la oración, ¿no? Antes de ir a dormir. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Exactamente, entonces, todos tenemos esa cultura, y bueno, hasta ahí como que es conocido a los ángeles, es conocido por su belleza, ¿no?, románticamente son muy bellos, así los representa este hermano, muy bellos, muy altos, muy anglosajones, con alas, ¿no? Y bueno, ante esa belleza uno los llega a adoptar, y entonces te encuentras en la casa muchas figuras, ¿no?, de ángeles, o a ti te nace regalarlos, pero en sí no te pones a investigar si en una pintura aparece un ángel, pues de quién es, de dónde viene, a quién le inspiró en la diosista. ¿Tú podrías identificar el ángel en una obra de arte, de qué ángel se trata? Sí, o sea, tienen diferentes símbolos, por ejemplo, el arcángel Miguel, pues siempre lo vamos a ver con su armadura, con su espada.